Francisco. Francisco Acosta, el juego artigo del encuentro, partido difícil, pero bueno, en un reducto complicado, pudieron sacar ventaja, y bueno, se llevan la victoria y asegurando un buen lugar en la Copa también. Sí, yo contento por la buena vibra de todo el equipo, un viaje difícil, y bueno, hay que hablar, ¿no? Yo creo, y ustedes también pueden ver, que eso que vieron hoy no es un partido de fútbol, eso es impresentable, la verdad. Hoy se entiende toda la frustración de Marcelo por lo que invierte en Bolivia, y consecuentemente en Bolivia, ¿no? Y intenta hacer la cosa bien, pero venimos acá y la federación jala todo hacia atrás cuando nos presenta una cancha así, eso es impresentable, eso no es fútbol, la verdad, perjudica todo lo que es la liga, todo lo que es el fútbol, ¿no? Pero después de eso, felicitar al equipo porque sabíamos las condiciones, sabíamos lo difícil que iba a ser, el horario, el calor, todo el viento, y nada, la verdad que peleamos bien, y es medio chistoso saber que un partido como ese te pone Libertadores, ¿no? Bolívar, hace un mes, un mes y poco, estábamos peleando semifinal de Libertadores, jugando en Berajío, en Arena de Bayada, en Brasil, y gracias al grupo, pero también gracias a Marcelo, ¿no? Y luego venimos a una realidad totalmente diferente, pero sabiendo que hay que pelearla porque un juego como hoy te puede poner en una Libertadores, ¿no? Entonces, nada, felicitar al equipo, felicitar a todos los compañeros que se quedaron en la banca, los que jugaron, porque la verdad que metimos buena vibra y peleamos. Gracias. De nada. Gracias.